¡Va! Que la daria más hermosa del jardín se seca El invierno más eterno ha de acabar Las fuellas en la arena con el mar se irán Sé que no querías besarte Sé que te querías quedar donde estés Un día iré a visitarte Solo guardame un besito Sé que el destino ya lo tiene escrito Qué fortuna fue vivirlo entre los dos Amor Sé que no querías marcharte Sé que te querías quedar donde estés Un día iré a visitarte Solo guardame un besito Un día iré a visitarte Donde estés un día iré a visitarte He guardado solo para ti Un besito más Solo un besito más Solo un besito más Un besito más Solo un besito más Solo guardame un besito más Un besito más Un besito más Un besito más